Música Este mundo está de frente Escuchando a mi gente Nadie quiere estar al frente Todo el mundo está presente Porque la gente decente Siempre está presente Nunca llega tarde Que se la mano bien Que no pone inmodal Que no vemos residentes Todo el mundo está presente Porque sonas inocentes Desde el pasado, no puede Que mi vida empieza a batir No está a estar al frente Que no puede que la saca de nada No motivo a boca de sonde Se sabe, se le hace Se le hace con las bocas 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 Lo que ofrece Se le hace con las bocas Y se le hace con las bocas Se le hace con las bocas y 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